Gracias por seguir a través de la señal de Telerama y nuestro programa Esta es tu casa. Y como lo comentamos en el bloque anterior, la noche de ayer se realizó un asesinato a modalidad de sicariato en un centro comercial de San Borondón. Y nuestra compañera Luxiola Salazar se encuentra en este momento en el cuartel modelo para darnos más detalles sobre esta noticia que convulsionó definitivamente a la mayoría de los ecuatorianos. Luxiola, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Así, ahora hay más detalles acerca del asesinato que ocurrió ayer en un centro comercial del cantón San Borondón. Hace pocos minutos habló el comandante de policía general Víctor Arauz y ofreció más información importante respecto a este caso que ha conmocionado mucho. Y precisamente aquí estamos con el general Víctor Arauz. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hay más detalles. Se sabe que era un ciudadano serbio de 56 años, estaba junto con su esposa. Pero ustedes están investigando cuál fue el móvil que hay detrás de esta asesinato. Detrás de esto indiscutiblemente que haya alguna economía ilegal, hay una delincuencia organizada. Todos los indicios que tenemos nosotros ratifica que es un tema, como le digo, de economías ilegales. ¿Cuánto se encontró en su domicilio? ¿Cantidad de dinero? Cerca de 250 mil dólares. ¿Y hay documentos también? Hay documentos también que estamos tratando de relacionarlos a la existencia de ese dinero y de cuál sería en este caso la actividad por las cuales o por qué motivo estarían esos documentos en ese domicilio. Documentos aduaneros, usted mencionó. Documentos relacionados a actividades portuarias. ¿Estos documentos estaban a nombre de él? Como le digo, se hicieron los allanamientos criminalísticos, va a determinar en realidad qué documentos eran, si eran legales o ilegales, si no han sido alterados. Usted sabe que en este tema de economías ilegales se manejan muchas posibilidades. ¿Tenía antecedentes él? No tenía antecedentes, tenía una cédula de identidad ecuatoriana, de ciudadanía ecuatoriana y en el tiempo de permanencia aquí no se registra en ningún tipo de antecedentes. ¿Hay algún documento que circula en redes sociales donde se lo vincula una actividad farmacéutica? No, 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 no. Lo que diga redes sociales, usted sabe que las redes sociales dan información muy importante como también puede generar algún tipo de desinformación. La posible actividad de este señor fue justamente conocida a través de redes sociales donde se le podría tener actividades con alguna farmacéutica. Al momento no tenemos absolutamente nada que lo relacione hasta el momento por eso yo hablo de economías ilegales, me explico. Entonces, ahorita la investigación estaría direccionada al posible delito del narcotráfico, pero si en su investigación se determina que esa economía ilegal es producto de otro tipo de transacción o de otro tipo de negocios, lo vamos a hacer conocer a la ciudadanía. ¿Está identificado hasta el momento el asesino? Sabemos que ya existen incluso un alias. A ver, hay una imagen, hay una imagen de este caballero, de este ciudadano, hay una imagen de este delincuente, perdón, y que en base a esa imagen nosotros estamos trabajando para tratar de determinar su identidad a través del alias que ya tenemos como información preliminar. ¿Cuál es el alias? Hay un alias, hay un alias de este tipo y, bueno, a través de redes sociales se conoce cuál sería la fisionomía. Indudablemente que la mascarilla dificulta de alguna manera podría identificarlo plenamente su rostro, pero el pedido es a la ciudadanía justamente de que en base a esa imagen, si tienen alguna información, nos hagan saber. ¿Según ese alias, ella tiene antecedentes? A ver, un alias no determina todavía... ¿Lo tendrían identificado pronto por un alias? Nosotros tenemos un alias, vamos a ver, existen varios alias que podrían ser relacionados a varios nombres. Como les digo, sí está dentro de la investigación. Lo importante es recalcar que esa imagen que fue a través de redes sociales sirvió de mucho para que la Policía Nacional trabaje en la... Sobre lo que ocurrió ayer en el centro comercial, había cuestionamientos por los guardias de seguridad. No, 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 no hay cuestionamientos. Lo que yo estoy diciendo es de que vamos a conversar con los guardias para darles algunas tips o algunas recomendaciones para que su trabajo sea un poco más preventivo. ¿Me explico? Entonces, ayer se conversó con el jefe de seguridad y bueno, todas estas cosas motivan una reingeniería y motiva de alguna manera a tomar correctivos. Y nosotros como Policía Nacional hacemos nuestro trabajo, hacemos el patrullaje externo, hacemos a veces el patrullaje interno de los centros comerciales, pero la idea es conversar con los guardias para de alguna manera ellos sean un poco más eficientes y efectivos. Pero ellos no pueden portar armas. Indiscutiblemente que no tienen armas, es poco lo que pueden hacer, pero sí de alguna manera pueden alertar o comunicar a la Policía Nacional de ver alguna situación rara, de ver alguna situación inusual dentro del centro comercial. Muchísimas gracias. Bueno, fueron las declaraciones del general Víctor Araos, comandante de Policía de la Zona 8, quien acaba de ofrecer mayor información respecto al sicariato que se registró ayer a las 6 y media de la tarde en un centro comercial de San Borondón. Se hizo un allanamiento donde vivía el ahora oxiso junto con su pareja y se encontró 250 mil dólares en efectivo y además de documentos a aduaneros que, como dijo el general, no ha ofrecido mayores detalles. Esos documentos estaban a su nombre, a nombre de qué empresa, pero la policía vincula estos documentos aduaneros con el dinero, con la posible actividad de narcotráfico. En todo caso, esto es una noticia en desarrollo. La policía está en plena investigación para dar, no solamente con el autor material del crimen, que es el joven que ya se ha dado a conocer en redes sociales su foto y que la policía lo está buscando, sino también con los autores materiales. ¿Quiénes le pagaron a este joven y por qué le pagaron para que cometa este crimen? En todo caso, les repito, es una noticia en desarrollo y nosotros en la emisión de Telerama Noticias, en la siguiente emisión les estaremos ofreciendo más detalles. Es el informe, compañero. Buenos días.